El vídeo de hoy es uno de esos vídeos que tanto me gusta hacer donde cojo dos libros que aparentemente son muy diferentes pero que yo he encontrado que tienen ciertas cosas en común por lo cual si te interesa una temática concreta o si te gusta uno de ellos es más que posible que te guste también el otro Si quieres saber qué libros voy a comparar en esta ocasión, pues quédate que allá vamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien, yo soy Laura, esto es Love by the Sea y antes de meterme de lleno a hablar de los dos libros que quiero comparar hoy quiero dedicar un segundito a dar las gracias por todo el apoyo y el cariño que recibo semana tras semana en el canal En comentarios siempre os doy las gracias cuando voy contestando pero a veces no llego a contestar a todo el mundo y solo quería dedicar un momento para dar las gracias por todo el cariño, por todo el apoyo por todas las recomendaciones de libros, por las críticas constructivas y por todo de verdad lo agradezco mucho y no quería dejar de decirlo también en voz alta y sin más dilación voy a empezar a hablaros de los dos libros que traigo hoy para relacionar lo que os decía, son dos libros en realidad bastante diferentes pero que tienen, podemos decir, creo que son cuatro puntos en común los que voy a destacar en los dos va a haber al menos una muerte van a tener una protagonista y narradora que va a ser una narradora no confiable no fiable y además va a ser un personaje que probablemente te caiga bastante mal durante todo el libro son libros ambos, dos novelas que tienen un punto bastante satírico y son muy críticas con todo lo que se mueve en torno al mundo editorial hay uno que va a estar ambientado en Estados Unidos y otro en España pero vamos a ver también dentro de eso las dinámicas particulares de cada uno de estos dos mercados pero también los puntos en común y el cuarto punto que tienen en común es que ambas protagonistas van a alcanzar la fama a partir de la publicación de un libro y les va a reportar, como digo, una fama pero una fama no merecida, podríamos decir, ¿vale? en un libro esto va a ser muy importante para la trama y en el otro no es importante para nada para el desarrollo de la historia pero sí que se nos cuenta esto bueno, sin matilación, ¿de qué libros voy a estar hablando hoy? a lo mejor ya habéis notado, habéis podido, no sé, intuir de qué libro al menos uno de ellos es porque he traído, aquí no tengo el libro porque lo tengo ya en Madrid pero he traído la taza del libro que es Amarilla de RF Kuong la autora de Babel, por ejemplo, que yo creo que es más famoso que Amarilla y que al menos en España lo editó Hydra y el otro libro del que quiero hablaros es este Muerte en el Meridiano de Carlota Suárez que está editado por HarperCollins Suspense y ahora viendo así los dos libros ya os podéis imaginar porque decía que realmente no tienen demasiado que ver porque sus talamas son muy muy diferentes pero el otro día estaba acabando de leer Muerte en el Meridiano y decía que este libro me traía muchas veces a la cabeza Amarilla y digo, pues qué guay, voy a compararlos en realidad, bueno, los puntos en común son los que ya os he contado así que ahora os voy a hablar un pelín más de cada uno de ellos por un lado tenemos Amarilla de RF Kuong que por ahora es la única novela que yo he leído de esta autora tengo Babel en casa desde hace mucho más tiempo porque se lo regalé a mi novio por su cumpleaños igual el año pasado o el anterior ya no recuerdo y todavía no lo he leído fatal cuando yo creo que me va a encantar pero bueno, cuando salió Amarilla me lo hizo llegar la editorial y fue uno de esos libros que yo es que me lo devoré lo leí en menos de 48 horas lo leí en un fin de semana recuerdo decir que no quería ir a tomar un café con no sé quién porque lo que quería era estar en casa leyendo y es un libro que es verdad que a mí me dio muchísimo entretenimiento durante la lectura, me lo pasé súper bien pero el final me dejó un poco chof porque yo esperaba algo como mucho más loco pero esto es una cosa mía, no es culpa del libro y es cierto que tampoco es uno de esos libros que te deja poso no es uno de esos libros de disfrutar leyéndolo va a estar ambientado como os decía en Estados Unidos y vamos a tener una protagonista que se llama Jun si no me equivoco ahora que es una escritora un poco frustrada porque no consigue la fama vamos, no consigue que la publiquen le publicaron una novela pero no tuvo demasiado reconocimiento y además para colmo una de las personas con la que ella estudió y con la que tuvo una relación cordial durante algún tiempo y que no llegó a ser más amistad precisamente quizás no da la sensación de por pura envidia de la narradora protagonista es Athena Liu, creo que se llamaba que bueno, pues ella es otra autora y sin embargo sí que ha conseguido aún siendo súper joven un montón de éxito cualquier obra que ella publica está súper encumbrada vende un montón de libros bueno, o sea, tiene como la vida que Jun querría un día están tomando algo juntas y esto sucede en el primero o segundo capítulo y por eso os lo cuento porque es el detonante de todo lo que pasa están tomando algo están con metal bueno, Athena se muere no la mata bueno, hay como teorías de que sí pero bueno, realmente parece que no la mata pero bueno, pues muere y Jun, ni cortada ni perezosa como están en casa de esto ve que tiene el manuscrito de su siguiente novela y se lo roba se lo roba y consigue publicarlo porque se ve que es muy bueno y consigue el éxito ¿qué pasa? el libro nos va a hablar un poco de de la cara oscura del éxito porque bueno, cuando te publican y mucha gente te lee y todo el mundo te encumbra y tienes una gran campaña de marketing detrás de parte de las editoriales te va a leer mucha gente y también bueno, vas a tener más detractores porque también te está a lo mejor leyendo más gente casi por estadística es así también te muestra como cuando alguien consigue el éxito ya parece que sí o sí y ciertas personas la van a odiar y luego además bueno, hay gente que parece darse cuenta que este libro no es suyo sino que tiene el estilo tan claro de Azinia Liu que además se había publicado bueno, pues empieza a ver como un gran salseo que tiene mucho que ver todo el sector editorial más todo lo que se mueve alrededor hoy en día de la publicación de libros y el de hablar de libros en internet ¿no? creo que es un libro muy divertido de leer tanto si estás en la posición de alguien que habla de libros en internet como de decir si eres un lector lectora cualquiera pero bueno es que sí que estás atento a Woodreads que sí que sigues algún blog que sí que sigues a gente en Youtube en Instagram en TikTok para hablar de libros sabes cómo se mueve el mundillo ves cómo funcionan las editoriales cómo hacen los medios tradicionales pues bueno digamos que este libro analiza muchísimo este tema y lo hace pues muy bien está claro que hay muchas cosas de las que ves ¿no? la realidad reflejada ahí de una forma muy concreta te hace reflexionar lanza algunas preguntas pero bueno sí que es cierto que también en ciertos momentos la autora yo creo que que se oye a la autora ¿no? hablar ahí sus opiniones y de hecho y esto si sois de que os gusten los salseitos hay bastante bastante polémica en Estados Unidos en relación bueno alrededor de esta autora por ciertos temas incluso hay gente que dice que escribió este libro a raíz de unos ataques que ya sufrió etcétera etcétera no os voy a contar más porque tampoco tiene sentido destrozar el libro pero verdaderamente lo divertido del libro es ese 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 retrato también hecho de toda esta situación más esa protagonista que tú ves la historia toda desde sus ojos ¿no? y ves cómo funcionan los mecanismos del autoengaño de la frustración de la manía persecutoria ¿no? porque llega un momento que tienen la novela algo así de thriller psicológico porque no sabes qué está pasando y qué está pasando dentro de la cabeza de la protagonista también habla de la falta de talento ¿no? y cómo se puede llegar a manejar eso y luego en relación a la novela que publica se van a hablar se van a abrir también bastantes melones muy interesantes que van a hablar de cancelación de censura de de ay de apropiación cultural y va a poner sobre la mesa ciertos debates que yo creo que son bastante candentes hoy al día de todas las personas pueden escribir sobre cualquier tema porque bueno a veces parece que no según donde tú hayas nacido lo que hayas vivido lo que hayan vivido tus antepasados se cuestiona si tú puedes publicar o escribir sobre ciertos otros temas entonces bueno la verdad que son temas bastante interesantes algunas cosas algunas cuestiones tengo que reconocer que yo no me había parado a planteármelas y el libro me hizo pararme y pensar no tanto durante quizás la lectura porque es alguna cosa muy ágil y estás muy enganchada pero después así que de repente te pones a pensar un poco en ciertas cosas si solo ciertas personas escriben sobre determinados temas no vamos a tener también una visión sensada pero también a lo mejor es más cercana a la realidad tiene sentido que solo busquemos cosas súper reales cuando estamos leyendo novela bueno la verdad que es que hay muchos debates muy interesantes y muy candentes lo he dicho una novela que me lo pasé súper súper bien leyéndolo me encantó esa protagonista a la que no podía soportar me gustó un montón como la autora nos cuenta la historia a través de ella y aunque es cierto que no fue una novela que finalmente me encantara porque lo he dicho no el final no no sé como que sentí que la autora no se atrevió a hacer una cosa esto es mi opinión personal por supuesto eso hizo que mi opinión de la obra no fuera tan buena pero pasado el tiempo siempre la recuerdo como con bastante cariño y lo bien que me lo pasé leyéndola y hace nada he leído este muerte en el meridiano de Carla Suárez que es quizás sea una novela de suspense de misterio más al uso aunque bueno no exactamente es una novela que tiene muchos muchos guiños a Agatha Christie a esas novelas de misterio más clásicas todo sucede en una isla bueno hay una serie de personajes donde llega un momento que parece que todo el mundo pudo ser el culpable porque al final todo el mundo tuvo oportunidad y motivos y lo que os decía antes también tenemos una protagonista que es no fiable y sobre todo que cae muy mal desde luego me caía súper mal esta protagonista se llama Andrea y es una escritora y nos cuenta efectivamente en determinado momento que ya alcanzó el éxito básicamente porque iba a haber un concurso literario y como iba a quedar desierto y las bases prohibían que quedara desierto pues se optó por lo que se hace siempre que es darle el premio a un desconocido entonces convocó una forma de tirar balones fuera y que ella fue la ganadora en ese caso y esto hizo que su carrera digamos se disparara aquí vamos a ver cómo funciona mucho más al menos los de ojos de la autora el mundo literario en España la verdad que yo hay muchas cosas que o no sabía o claro como vamos a saber ciertas cosas si no trabajamos en este sector y no sé si sea un verdad o no pero sí que dices esto es bastante plausible y te da un poco de pena a veces porque es como siento que a veces tenemos como un poco idealizado como toda la idea de la edición de los libros de la cultura y tal y aquí bueno pues te desmonta todo eso te enseña ese punto mucho más económico de cómo se maneja quién va a vender quién va a vender más quién menos como una campaña de publicidad interesa en determinado momento cuando pasa una noticia se publican ciertas cosas bueno etcétera etcétera la verdad que tanto este libro como el otro no dejan títere con cabeza dentro del sector lo cual es es tremendo de que se escribe el libro pasando pues eso por editores por gente de marketing gente de prensa llegando incluso al propio lector la verdad ambos se meten con todo el mundo en determinado momento que dices bueno por favor basta pero también reconozco que es divertido porque te vas viendo ahí reflejado y los comportamientos y las dinámicas que también ves tanto en ti mismo como a veces alrededor tuyo y bueno esta protagonista que se llama Andrea ella ha dicho que va a ir al al festival meridiano cero que es un evento que va a reunir escritores, editores traductores y blogueros que se celebra en El Hierro en esta isla pero bueno una pedanía inventada el caso es que bueno luego al festival eso es pa verlo porque los reúnen a todos allí pero en realidad no hay público porque es todo online entonces bueno también se mete con ciertas dinámicas que están ocurriendo hoy en día y que hacen que todo sea un poquito absurdo y como ella como Dura realmente no quiere ir no le interesa a ella lo que quiere es escribir pero se ve como forzada a hacer este tipo de cosas más vamos como bastante enfadada porque resulta que el premio este año ya se sabe no está anunciado pero el mundillo ya lo sabe todo el mundo que va a ganar una bloguera a la que bueno pues ha escrito un libro y según ella es porque se ha juntado con no sé quién bueno pues hay como un poco de envidias y también mostrar cómo funciona el sector o no o sea la verdad que lo que decía es una imagen un poco pesimista ¿qué pasa? que una vez están en la isla va a haber un asesinato y hay varias personas como relacionadas con todo esto y nuestra protagonista que es bastante extraña va a estar trabajando con una autora súper encumbrada que es como la reina del crimen que todo el mundo la admira un montón y juntas van a estar como investigando un poco en plan oye ¿qué ha pasado aquí? ¿quién ha matado a esta persona? ¿qué ha podido pasar? entonces la verdad que es súper súper curioso el libro justo cuando yo lo estaba leyendo mi madre lo estaba escuchando en audio libro y cuando llega yo durante el camino a veces tenía como un poco de dudas de ¿qué estoy leyendo? tiene un estilo un poco raro a mí a veces como con muchas repeticiones y con algunas cosas que en algún punto me ponía un poco nerviosa pero sé que es cierto que luego me gustó una vez acabó el libro porque todo tiene un sentido incluso la forma en la que te está contando la historia luego tiene un sentido para la trama por lo cual lo compré y me gustó mucho y las dos cuando lo acabamos fue como oye esto qué fuerte te lo esperabas y las dos la verdad que habíamos acabado bastante sorprendidas y nos gustó mucho y estuvimos comentando un rato largo fue bastante guay y nada esta protagonista aparte de tener una forma de socializar un poco extraña que al final siempre le hace un poco aunque te cae mal en cierta manera también es un poco carismática y quieres saber más de ella de su vida le pasó una cosa en la infancia le pasan como dos cosas en la infancia que le han marcado mucho incluso a día de hoy y poco a poco eso lo vas a ir descubriendo qué es y qué pasó y por qué se comporta de cierta manera en determinadas circunstancias le pasó una cosa con un amigo en la infancia y luego en su familia también pasó una debacle un accidente y eso pues bueno evidentemente tuvo sus consecuencias y bueno ella está como muy orgullosa del presente de ser escritora de escritora de ficción porque me dirección y como un traumita que también se va a ir explorando a lo largo de la historia de que la llamen embustera entonces ella ahora dice claro ven que me llamen embustera y ahora vivo decir embustes porque soy escritora de ficción y la verdad que está súper guay porque toda esta idea de todos los personajes metidos en una isla se juntan varias subtramas para luego ir resolviendo cada una de ellas bueno la verdad que no es un libro que no conocía lo disfruté un montón me gustó mucho esta parte de análisis del mundo editorial la parte del crimen la investigación y sobre todo todo en relación con la protagonista me gustó mucho lo he dicho el final me sorprendió me gustó como se cerró todo en cualquier caso aviso que si o si tienes que leer este libro no solo si te gustan las novelas de misterio y un poco las sátiras también es cierto que tienes que gustar también es verdad que tienes que gustarte los libros donde no necesites que los protagonistas o que la protagonista en este caso te caiga bien porque a mí se luego me puso súper nerviosa y me gusta mucho a mí particularmente cuando las obras me desafían así no es como que te cae mal alguien que está ahí como que es un sentiniente decir qué va a hacer ahora esta tía qué va a hacer tal entonces me gusta mucho porque parece que los personajes cuando te caen bien o a veces ni siquiera necesitas que los construyan demasiado bien o que tal no pero cuando alguien te cae mal estás ahí con la lupa y a mí me parece que esta protagonista sí que soporta esa mirada con lupa por tanto por cómo está construida por cómo lo dice evidentemente animar las cosas que las opiniones que se vuelcan en este libro no tienen por qué ser las tuyas desde luego las mías no lo son pero sí que me gustó ver esos salseitos y no sé si la autora pensará así pero desde luego yo creo que ha volcado ciertas dinámicas y ciertas cosas que ya ha visto y conoce bien del sector en este libro por mucho que haya cambiado nombres y demás muy ligerita te la lees sin nada una novela en un misterio estupenda y que también la recomiendo un montón y estos son los dos libros que os quería comparar en esta ocasión hemos tenido crímenes salseos editoriales y dos protagonistas de lo más insoportables cuéntame en comentarios si has leído alguno de los dos y qué te pareció o si te ha dado curiosidad por leer alguno de los dos también acepto todas las recomendaciones que me queráis hacer en comentarios como siempre os leo por ahí charlamos de lo que queráis te doy las gracias por haber visto este vídeo hasta el final espero la verdad que te haya gustado y nos vemos en el próximo hasta luego